todo arreglado qué bonito los nervios bueno vamos a ver un vídeo de pop star no sé qué pero no sé qué eso tiene que ver con pop stars oh my god y y y y y y y y en la calça. Me encanta. Qué rudas, ¿no? Se ven muy... Son muy vagas. Es gigante. Lari, lari, lari. Eso es muy... Gatuno. Lavando la ropa. Me encanta. Ay, no, es la ropa vieja de la popstar. ¿Qué era? En la ropa de popstar Ari. Para la barra. ¿La anterior? Sí. Esa es una locura. Vadas. Ay, me lo sobra. Evelyn es muy como la mala. Sí, sí, sí. Pues no sé si eso era algo que ustedes supieran, pero bailan muy bien. Demasiado. Los personajes, yo no sabía. Amo. Amo que como que adapten los poderes al video. Sí, sí, sí. Las habilidades. Ay, no, 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 no. Canta. Ay, favorita, Kalin. Me encanta. Tiene favorita. Esa cara. Tiene flow, tiene flow, eh. Le rapea muy bien. Son muy diosas. Las amo. Bailemos ahora, chica. No, ya no. Me quiero apretar la coreografía. Ahora vamos a bailar esto, eh. Ya está, a las cuatro. Por favor, no. Por favor. ¿Hueón? Ay, sí. ¿Hueón? 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 No sé qué más llegaron. En México diríamos fregón. Fregón en vez de hueón. No, 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 no. Ah, me encantó, me encantó. Son muy diosas. Sí, me encantan. No, la aventuriza. Ay, yo también. Esta es mi cara. Me encantan los colores. Parece junio, ¿no? Y la parte del metro está súper padre, porque apagan la luz y se ven como... Como neón. Neón, neón. Neón, ahí está. Muy badass. Me encanta. Como muy diosas. Yo creo que tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. La coreografía. Sí, obvio, sí. En algún punto sí. Sí, claro.